Tomás Morales Tomás Morales, nacido en 1884 Muerto en 1921 Juan Ramón Jiménez dijo de él Que representaba la vertiente Parnasiana del modernismo Para algunos Tomás Morales es excesivamente Grandilocuente para su tiempo Hay que tener en cuenta que su obra Las Rosas de Hércules El único libro que él conoce en vida Puesto que la segunda edición Sería ya póstuma, el año 22 De Las Rosas de Hércules Se ha dicho que es un libro Grandioso, que es un libro con una cierta carga De grandilocuencia Pero es evidente que este poeta del mar Este admirable poeta del mar Tiene también una vertiente Más intimista Más, diríamos, simbolista El mar es como un viejo camarada de infancia A quien estoy unido con un salvaje amor Yo respiré de niño Su salobre fragancia Y aún llevo en mis oídos Su bárbaro fragor Yo amo a mi puerto En donde cien raros pabellones Destoblan en el aire Sus insignias navieras Y se juntan las parlas De todas las naciones Con la policromía De todas las banderas El puerto a donde arriban Cual monstruos jadeantes Desde los más lejanos De todos los confines de la tierra Las pacíficas moles De los buques mercantes Y las férreas corazas De los navíos de guerra Y amo estos barcos sucios De grasientos paveses De tiznadas cubiertas Y arrumbrosos metales A cuyo bordo vienen marinos genoveses De morenos semblantes Y ojos meridionales Y a esos pobres pataches Tristes, desmantelados De podridas maderas Y agrietado pañol Más viejos que estos lobos Que en un huacal sentados Al soco de los fardos Están tomando el sol Y en tanto humean sus pipas Contemplan las viajeras naves Que hunden sus torsos de hierro En la bahía Y relatan antiguas andanzas marineras En las que acaso fueran Los héroes un día Gavieros atrevidos Y patrones expertos Que en la noche Sondaron los más distantes lares Que se han tambaleado Sobre todos los puertos Y han escuchado el viento Sobre todos los mares Y oyeron de las olas Los rudos alborotos Golpear la cubierta Con recia algarabía Entre los crujimientos De los mástiles rotos Y las imprecaciones De la marinería Y luego cuando el barco Navegaba inseguro Y era la noche negra Como un ceñudo arcano Miraron en el fondo Del horizonte oscuro Aparecer la luna Como un fanal lejano Oh gigante Popeya Gloriosos navegantes Que a la sombra Vencisteis Y a la borrasca fiera Gentes de recios músculos Y a la sombra de los mares Y a la sombra de los mares Yo quisiera que mi alma Como las vuestras fuera Y quisiera ir a bordo De esos grandes navíos De costados enormes Y estupendo avanzar Que dejan en las nubes Sus penachos sombríos Y una estela solemne Sobre el azul del mar Y el timonel sería De esa griega corbeta Que hincha sus velas grises En el ambiente azul O el capitán noruego Del bergantín goleta Que zarpó esta mañana Con rumbo a Liverpool Hombres del mar Yo os amo Y con el alma entera Del muelle os gritaría Al veros embarcar Dejadme ir con vosotros De grumete siquiera Yo cual vosotros Quiero ser un lobo de mar Tarde de oro en otoño Cuando aún las nieblas densas No han vertido en el viento Su baota citurno Y en que el sol escarlata De púrpura el poniente Donde el viejo verano Quema sus fuegos últimos Una campana tañe Sobre la paz del llano Y a nuestro lado pasan En un tropel confuso Aunados al geórgico llorar De las esquilas Los eternos rebaños De los ángeles puros Otoño En sueños grises Hojas amarillentas Árboles que nos muestran Sus ramajes desnudos Solo los viejos álamos Elevan pensativo Sus cúpulas de plata Sobre el azul profundo Yo quisiera que mi alma Fuera como esta tarde Y mi pensar se hiciera Tan impalpable Y mudo Como el humo azulado De algún hogar lejano Que se cierne En la calma Solemne del crepúsculo En la calma Y yo En la calma Y yo Se cierne Y yo Y yo En la calma De algún hogar lejano Y he recordado el breve rincón de un pueblecillo, una casa tranquila inundada de sol, unas tapias musgosas de encarnado ladrillo y un jardín que tenía limoneros en flor. Una pequeña rubia como un fruto dorado cuyas pupilas eran de una apacible luz y un audaz rapazuelo de correr alocado vestido con un traje de marinera azul. Primavera era helada de sus juegos pueriles. En la huerta sonaban los gritos infantiles que callaban de pronto bajo la tarde en paz, cuando una voz llegaba serena y protectora desde el balcón donde una enlutada señora llamaba dulcemente, ¿Guillermina? ¿Tomás? Puerto de Gran Canaria sobre el sonoro atlántico. Con sus faroles rojos en la noche calina y el disco de la luna bajo el azul romántico, rielando en la movible serenidad marina. Silencio de los muelles en la paz bochornosa, lento compás de remos en el confín perdido y el leve chapoteo del agua verdinosa, lamiendo los sillares del malecón dormido. Fingen en la penumbra, fosfóricos trenzados, las mortecinas luces de los barcos anclados, brillando entre las ondas muertas de la bahía. Y de pronto, rasgando la calma, sosegado, un cantar marinero, monótono y cansado, vierte en la noche el dejo de su melancolía. Esta vieja fraga tiene sobre el sollado un fanal primoroso con una imagen linda. Y en la popa, en barrocos caracteres grabado sobre el Lisboa clásico, un dulce nombre. O linda. Como es de mucho porte y es cara la estadía, alija el cargamento con profusión liviana. Llegó anteayer de Porto filando el mediodía y hacia el Cabo de Hornos ha de salir mañana. ¿Con qué desenvoltura ceñía la ribera? Y era tan femenina, y era tan marinera, entrando a todo trapo bajo el sol cenital, que se creyera al verla, velíbola y sonora, una nao almirante que torna vencedora de la insignia epopeya de un combate naval. Yo he forjado mi acero sobre el yunque sonoro, al musical redoble del martillo potente, y he adornado en mis noches de trabajo paciente, con líricos emblemas su cazoleta de oro. Su rica empuñadura vale todo un tesoro, y su hoja fina y ágil, pulida y reluciente, al girar en el aire vertiginosamente brilla el sol con la ráfaga fugaz de un meteoro. Yo quise que en mi verso, como en mi espada, hubiera románticos ensueños y cánticos triunfales, la gloria por escudo y el amor por cibera, como aquellos famosos hidalgos medioevales, que acoplaban los hilos de una gentil quimera al épico alarido de las trompetas marciales. La gloria por escudo Noche pasada a bordo, en la quietud del puerto. Ahora mismo amanece. La claridad escasa va invadiendo los fardos del espigón desierto. Se oye el son fugitivo de una barca que pasa. Frescor acariciante de la brisa marina, muelles que se despiertan, apagados rumores de velas que trapean en la paz matutina y lejanos silbidos de los remolcadores. Alguna voz de mando que llega, amortiguada, carruajes que se alejan entre la madrugada y la franja de púrpura del sol que va a nacer. Mientras, en los albores de la ciudad, humea la torre de ladrillo de alguna chimenea como un borrón vertido sobre el amanecer. Yo amo el sol en el triunfo de la naturaleza. Los ensueños heroicos de las eras triunfales y las tardes de otoño que tienen la tristeza de las cosas ingenuamente sentimentales. El rumor de los célibros y el agua de la fuente, la eterna letanía de las viejas quiberas que con amor a veces y otras indiferente voy uniendo a mis rudas canciones marineras. El mar tiene un encanto para mí, único y fuerte. Su voz es como el eco de cien ecos remotos donde flotar pudiera, más fuerte que la muerte, el alma inenarrable de los grandes pilotos. Alma de los turbiones y del grueso oleaje que el misterio marino de iniciación es Puebla, que silba con la lira sonora del cortaje y calla en el silencio de los días de niebla. Yo sé de los piratas de Homérica osadía y aprendí sus historias más grandes que ninguna cuando viajero en sueños pasé en su compañía las noches del Adriático claras como la luna. Y después fueron brumas y fue un ignoto abismo de incomprensibles seres y extraña arquitectura y ahondando en su misterio y en mi profundo mismo divisé el aquilino perfil de la locura. Él me guió hasta el seno de un raro firmamento, horizontes al brillo de una imposible aurora donde caí más luego pasó el enervamiento y olvidé y olvidando volvió a tomar mi acento la serena tersura del agua fluidora como tras la blasfemia viene el remordimiento. Ellos me redimieron y así mi fantasía juzga a todos los hombres de un uniforme modo. Para aquellos que no aman en mi filosofía tengo el gesto benévolo que lo perdona todo. Y si veis que mi alma a menudo comete el pecado de ingenua no os burléis. Se concibe. Soy como un buen abuelo que ha robado un juguete por contentar al niño que en nuestras almas vive. Y el amor fue el más noble de mis cantos añejos. Yo ensalcé de los besos el manantial sonoro el cinabrio escarlata de los labios vermejos y el lunar espectáculo de los cabellos de oro. Sé que han de ser crueles los venideros días porque en el breve espacio de mis veintidós años desbordé del espíritu todas las alegrías para que en él cubieran todos los desengaños. Por eso sé ser triste y en ocasiones fuerte y en medio de mi escudo pondrá mi fe ilusoria el hacha de abordaje que sabe de la muerte y el bandolín de plata que espera de la gloria. ¡Gracias! ¡Gracias!